¡Eh! 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 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida de Venezuela! Estamos más que felices por estar aquí de nuevo en Millennial Chic. Hoy les acompaña Fabián Delgado y quien les habla Laura Suárez. Tenemos una hora de entretenimiento para todos ustedes, para que nos escuchen, para que visualicen y para que vean todas las noticias que tenemos el día de hoy y los invitados. Y para los que no se acuerdan de nosotros, somos de la vieja generación de Millennial Chic. Nos vinimos hoy a acapararnos de esta cabina. ¡Eh! ¡Eh! Yo creo que sí se recuerdan porque en las redes siempre nos están subiendo, siempre nos están recordando con amor y con cariño. Además que esta es una casa que siempre nos mantiene informados, siempre estamos viendo las noticias, los chismes, todo lo que nos gusta. Nosotros siempre estamos allí apostando por esta casa Millennial Chic. Yo creo que ustedes vean la cara que tuvo esta nueva generación cuando entró a esa cabina y nos vio aquí sentados. Estaban asombrados, tenían miedos, mira quiénes son estos, me quitaron el puesto, pero no, para nada. Aquí estamos para seguir con ustedes, además que ellos también son una generación de relevo que vienen, no quitarnos el puesto. Para nada. Creo que empatarnos va a ser mejor que nosotros. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero no podemos empezar este programa sin antes dejar los créditos de la radio, ya que tenemos en la presidencia de la radio a Caroline Méndez. En la producción general, Brian Pinto. En la producción general del programa, José Oquendo. Producción nacional independiente, 28,900. ¡Ey! Te comiste esa parte, vale, venía yo. Asistente de producción y yo, Robert Roca y Durazca Cernal. En las redes tenemos a Derwin Suárez. Operación técnica, Brian Pinto. Y quienes hablan para ustedes el día de hoy, como ya comentábamos, mi nombre es Fabián Delgado. Y aquí, Laura Suárez. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder, porque hoy tenemos muchos invitados y muchas noticias para todos ustedes que no se pueden perder. Así que acompáñenos acá en Millennial Chic, desde las 3 hasta las 4 de la tarde, como todos los jueves. Ya venimos. Venezuela, estamos de vuelta con una hora de entretenimiento, chicos. Miren, no les habíamos comentado en las redes sociales. Nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, arroba Millennial Chic y arroba TNORadio para disfrutar todo lo que traemos para ustedes. Y también pueden visualizar la página web como www.tenoradio.com Pero el día de hoy te tengo una sorpresita. A ver, cuéntame más. Aquí, a un invitado especial en representación de la panadería Alicantina. ¿Qué? Ya que el día de ayer estuvieron en el concurso del Cachito de Caracas. Vamos a darle la presentación. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Bienvenido. Vamos a representar. Gracias. Hola, buenas. Soy Joske Luis García, maestro panadería Alicantina. Ganador de, bueno, otra vez ganador bicampeonato. Igual el año pasado, cachito autor. Son dos categorías, cachito tradicional y cachito autor. El cachito autor trata de la innovación. Un cachito salite de tu esquema y te dan libertad que tú inventes un cachito, escojas un cachito y te vayas con más a la gastronomía. Así es. ¿En qué crees que se destaca esta panadería en lo particular para ganar o ser ganador ya de dos premios seguidos? ¿En qué crees que tú dices este sabor es el que destaca, este sabor es el que tú presumes más? Porque claro, todos tenemos un fuerte. Entonces, ¿cuál crees que es el fuerte de este cachito para ser ganador? Bueno, en la panadería, en la empresa, nosotros tenemos muchas salsas que hacemos ahí mismo. Yo elaboro muchos panes artesanales, entonces mi masa tiene que ver con un pan artesanal que se vende mucho allá, que se llama el pan de tomate seco, pan de pizza agiola. Y esta masa que es hecha con nápoli, queso parmesano, tiene orégano, pimienta. Lo quise complementar con un relleno que lleva tomate seco, queso pasteurizado de cabra, pavo ahumado, jamón de pavo ahumado y albahaca. Cuéntame un poco cómo se desarrolla esta competencia, o sea, cuántas panaderías están allí compitiendo, cuál es el objetivo, porque yo muchas personas quizás no conocen acerca de esta competencia, me incluyo allí y me gustaría conocer más detalles. Ah, bueno, sí, bueno, por lo que escuché, fueron 100 panaderías inscritas, en las elecciones participaron 60, después vinieron las preliminares, de esas 60 quedaron 16, y las 16 fuimos a las finales, que fue ayer. De esas 16 quedamos solo dos. Estos organizadores, que ellos tienen una panificadora, son de Pasteur Pane, ellos quieren lograr unificar al gremio de panaderos como debe ser. Hay muchas escuelas de panadería y la quiere realzar y quiere llegar a la panadería mundial. A llegar a una competencia ya... Cuéntame, cuéntame, cada detalle que tú nos has contado, que mira, esto fue lo que se vio realmente, fueron días de preparación, o realmente te sentiste muy cómodo, ya que ya has ganado una competencia, o ya la panadería ha ganado una competencia, entonces ahora, que vuelven a ganar, ¿se sintieron cómodos? ¿Lo esperaban? ¿No lo esperaban? ¿Cómo se sintieron? No, bueno, sí, fue bastante, bastante, un reto, porque esta masa requería de mucho tiempo, porque es de un pan artesanal, que no tiene nada que ver con un cachito, y tenía que llevarla a cachito. Fue un reto totalmente, porque no se me daba, no se me daba, entonces tuve que impulsarme más en eso, con mi equipo de trabajo, claro, mis compañeros de la panadería, todos, todo, entonces poniendo cada quien un granito de arena, y no fue fácil, fue prueba, prueba, y nos llevaron a un sinfín de lecciones, que llegamos ya con ese relleno, y que ese era, y eso es lo que estábamos confiando. Y digamos que muchas personas ven la competencia, pero no ven lo que hay detrás, ¿cuál tú consideras que es el mayor reto en el momento de la competencia, el mayor desafío? Sí, no, claro, tiene que ser eso, o sea, el momento detrás, detrás de la mesa, como llamamos nosotros, detrás de la mesa de trabajo, que es el día a día, en las harinas, el proceso, si no se te dio, entonces otras pruebas, y otras pruebas, y otras pruebas, que a la final ya casi como que decaes, y dices, no, pero te enfrascas más, porque por lo difícil, es que uno más se pega, y ahí fue que logramos eso, en equipo, y gracias a Dios salió. Es como un sentimiento de frustración, porque con chale no se dio en este momento, pero mira, resaltan sus valores, ¿cuáles creen que son esos valores que ustedes están promocionando, para que, con chale, si no se me dio, nosotros seguimos intentando, porque son varios días de preparación, como si ustedes tienen una masa distinta, ¿cuáles son esos valores que ustedes promueven? No, bueno, yo por lo menos en mi caso, yo siempre digo que la mejor forma de hacer bien tu trabajo es que ames lo que haces, y la perseverancia, la constancia, que siempre estés, y estés, y estés, y no decaigas, por más que vengan los problemas, porque siempre, cada prueba, error, cada prueba, error, obviamente, si no, no, cómo uno aprende si no comete errores. Y claro, con el avance del tiempo, así como pasó con la generación milenial, todo se innova, todo se renueva, ¿cuál ha sido la innovación, o cómo crees que será la innovación para el próximo año, para la competencia del cachito, que innovarías? Bueno, sí, esta competencia estuvo algo reñida, algo ruda, porque hubieron bastantes propuestas muy buenas, pero gracias a Dios ganamos, otra vez. Pero esta competencia en la que viene, sí, bueno, ya estamos pensando en unas propuestas también bastante interesantes, porque se quieren unir otras panaderías ya a los organizadores. Escuché hoy que al DM ya le están, y se quieren integrar panaderías internacionales también, entonces ya es más comprometido. Todos tienen un secretico por ahí debajo de la manga para hacer sus cachitos, pero ustedes me he dado cuenta que tienen el secreto del amor y persistir por eso, gracias a Dios ya han logrado dos premios, y qué bueno que sigan siempre innovando, surgiendo ya el próximo año, ya tendrán nuevos productos, imagínense. Entonces, de verdad, me siento gratificante por escuchar que ya tienen dos premios. Ahora, cuéntanos, ¿cuál es el, aparte del cachito, alicantina, qué otro producto es como el más resaltante? Bueno, la salsa, como ya dije, que son elaboradas ahí en la panadería alicantina, el tomate seco, que es muy vendido en la panadería alicantina, nuestro pan de orégano y parmesano, que también es elaborado ahí, toda la salsa, todas las cosas, que sí, todos los panes, pues, en realidad, que es lo que más yo me destaco, y bueno, la cocina increíble, de todas las cosas que se elaboran. Esto es una receta casera, una receta de familia, ¿cómo está organizado la alicantina? O sea, ustedes son familia, o mira, surgió esta receta, y empezaron a innovar, a ver qué surgía, y de repente, eso fue un boom. Sí, bueno, cuando yo llegué a la panadería, ya estaban las recetas, pero a medida de la experiencia, de la constancia, fuimos arreglando cosas, yo fui tomando esa responsabilidad de las recetas, entonces, ahí fuimos elaborando, descartando, y poniendo mejor cada receta, pues, ya adaptándola al día a día. ¿Sabes qué? Por ahí me están lanzando el dato de que la alicantina tiene unas deliciosas y famositas tejas, cuéntame de esas. Sí, bueno, esas son tejas de almendras, las elaboran mis compañeros aldreos de la panadería alicantina, son muy sabrosas. Tengo que probarlas para dar ese visto bueno, ¿verdad? Tenemos que ir de verdad. Así es. Y aquellas personas que quizás, así como comenzaste tú, ¿hace cuánto inició, iniciaste tú en el ámbito de la cocina, la panadería? ¿Cuánto tiempo ya tienes con esto? En la panadería yo ingresé hace casi seis años, aprendí ahí, vengo de manera empírica. Yo siempre me gusta resaltar que comencé en la panadería alicantina lavando bandejas, desde abajo, desde el último puesto, y entonces fui hasta que llegué, gracias a Dios me dieron la oportunidad y supe aprovecharlo, y bueno, ya estamos ahí. ¡Wow! ¡Qué éxito! De verdad que me siento súper feliz de que hayas estado acá con nosotros. Si quieres dar tus redes sociales, las redes sociales de la panadería, por favor. Sí, bueno, por el Instagram, arroba alicantina.be, mi Instagram es arroba garciayoskelvis, o joskelvisgarcia, como quieran, y bueno, por Facebook igual. Bueno, de nuestra parte, nada más que desearles éxito por este que ganaron, y por los que vienen, el año que viene, y los que siguen por ganar ese cachito de Caracas es de ustedes. Y Venezuela, ustedes que nos están escuchando, ya saben, la invitación es para que sigan a Alicantina. Y continuamos con Millenial Chic. Ahora tenemos a alguien más en cabina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Queremos aprovechar, sabemos que te acamparamos aquí la cabina, y te queremos hacer un débil interrogatorio. Oh my God. Cuéntame, cuéntame esta generación, cuéntame. ¿Qué quieren saber? ¿Qué secretitos hay aquí? ¿Quién es el más, a ver, el más jocoso, el más, qué, quién habla más? ¿Quién habla más, David? Ay, ayer está de cumpleaños, ¿no? Estos días está de cumpleaños. ¿Tienes a Abriel? ¿Tienes a Abriel? Ayer, feliz cumpleaños, Abriel. ¿Tienes a los otros chicos que están tan conocidos? Ah, ok, ¿no está por aquí, no está por aquí? No. No, 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 no. Está celebrando ese cumpleaños todavía, ese sí se fue de viaje. Sí, seguro, seguro. ¿Cómo se ha tratado Brian? Ay, chévere. ¿El de cuál es usted? No, no, el de chévere, chévere. Ahí tenemos cuenticos. Bueno. Tenemos cuenticos, pero bueno, ahorita te cuento, Laura, y te cuento, que nos vamos de la gastronomía que estuvimos hace unos minutos, ahora nos venimos a la música. Al entretenimiento. La invitada, bienvenida, ella es Drea. ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo estás, Drea? Bienvenida aquí a esta casa. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? Yo estoy súper emocionada y con frío, porque este lugar está sabrosito. Nos está salvando del calor que hace allá afuera en Caracas, así que estoy contenta con el frío. En Caracas está haciendo un calor terrible que yo de verdad no me quejo. Aquí en la cabina me puedo quedar tres horitas más. Pero aquí nosotros somos a prueba de fuego, así que no importa, no importa. Cuéntanos, Drea, ¿cómo defines tu estilo musical que tienes preparado? Cuéntanos todo ese bombazo ya mismo. Hay muchos detalles, hay muchas cosas nuevas, entonces van a ser de los primeros en escuchar todo. ¡Muy bien! Porque todo lo mejor para millennials. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, mi música es género urbano, algo que muchos de los millennials disfrutan. Y normalmente, bueno, yo no me siento al 100% como que en sintonía con nuestra generación. No soy tan de escuchar el tipo de reggaetón que normalmente se escucha. Yo soy muy como de mi casa, de familia, tal. Entonces, siento que no termino de armonizar en ese sentido y de querer hacer ese mismo tipo de música. Quiero ponerlos a bailar, que se diviertan también. Pero también siento que hace falta un poquito esa parte de motivación, un poco de amor propio. Innovando, rompiendo el molde. Sí, no quiero hacer música para perrear, sino como que perrear pensando. No sé, una cosa extraña. Es tu definición de música y es respetable. Entonces, ¿cómo definirías el género que tú creas? El género que yo estoy creando es urbano trap de empoderamiento. Urbano de empoderamiento. Como era, ahorita estamos en una época de empoderamiento. Después Shakira. Así que, exactamente, todas nos sentimos empoderadas. Drea, cuéntanos, ¿ya has lanzado tus videos? ¿Ya viene un video pronto? Cuéntanos todo acerca de esto para visualizarte por YouTube. El último video fue de mi canción Energía. Se está viendo en pantalla, de hecho. Se está viendo en pantalla. Eso fue bajo mi dirección con Julio Peña. Lo editamos juntos también. Drea, perdóname por moverlo, pero esta producción está impecable. Y adivinen con qué. ¿Saben con qué se grabó? ¿Con qué? Con este teléfono. Me tira. ¡Wow! Este es el teléfono con el que grabamos el videoclip. Fue el primer video que yo hago desde cero. Digamos, siempre he tenido una casa productora apoyando a gente con experiencia como directores de videos y todo esto. Esta vez yo tomé el reto de hacerlo yo misma y con todo mi grupo de amigos y familia y equipo que siempre me han estado apoyando. Algunas personas que han estado conmigo desde hace seis años aparecen en el video como la china. De hecho, aparece tantas veces en el video que cuando lo estrenamos dijimos, tómense un traguito cada vez que aparezca la china. Eso, tienes un gran y valioso equipo detrás de ti, de tu imagen. Por ahí sale. De verdad, súper especial ese video. Nos cuentas que lo hiciste tú misma, digamos que para hacer la primera vez, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuál fue el reto? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Fue un gran aprendizaje porque yo había estado frente a las cámaras en videoclips anteriormente. Nunca había estado tras de, ¿sabes? Cuando haces un videoclip tienes que hacer un tratamiento, tener la idea creativa, como que el concepto. Yo reacté todo eso y estaba con mis amigos como que, ok, esto es más o menos lo que yo estoy visualizando y aparte dirigir en el momento la fiesta, por ejemplo. Yo estaba sentada y que, bueno, voy a hacer mi parte de meditar, pero los necesito bailando. Entonces, hay una escena, de hecho lo subí a Instagram en estos días y que yo salgo, ¡vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos, estamos bailando, disfrutando! ¡Vengo de la tormenta! Y esa fue la escena que quedó en el video, que fue comiquísimo. O sea, lo disfrutaste al máximo. Mira, Lea, cuéntanos, ¿qué te inspira? ¿Qué inspira a esta persona para poder crear sus hermosas canciones? Yo siento que todas las personas somos historias y siento que al final del día somos únicos, pero al final todos son historias similares. Entonces, lo que yo he vivido, tal vez tú lo hayas vivido. Lo que tú has vivido, tal vez yo tengo algo similar y me he sentido de una forma igual. Entonces, con mi música siento que puedo contar esas cosas y ser la voz de otra persona que se puede conectar y identificar con la letra que estoy escribiendo. Por ejemplo, con energía es sobre superar un momento difícil a través de la buena vibra, bailando, disfrutando el momento a pesar de lo malo que haya pasado. Entonces, cuando yo saqué el tema de esta historia, de verdad que a mí es la que siempre recuerdo. Un chamo que me dijo que él había nacido con una deformidad en la cara y había pasado por cirugías plásticas y todo eso, y que cuando escuché el tema que resonó muchísimo con él y con mi historia, que yo había tenido un accidente y me hicieron cirugía plástica, tuve 100 puntos en la cara. Entonces, eso como que unió a dos personas que no se conocen a través de una historia similar. Entonces, eso fue un efecto que yo no esperaba tener con el tema, pero es algo que me tocó muchísimo. Contó una historia, una vivencia y lo mejor que contó, emociones. Y eso es importante, que tú a través de la música, de tus letras, transmitas eso, una emoción, un sentimiento hacia la persona que lo está escuchando. Ahora cuéntanos, ¿cómo te ves? ¿Cómo te visualizas ahora que estás viendo a estos oyentes que están empatados con tu música, que se sintonizan y se apegan a ti? ¿Cómo te ves a futuro? De hecho, estamos trabajando en una próxima canción, así que espero que lo puedan ver muy pronto. Quiero seguir abordando estos temas de empoderamiento, que siento que es algo que se puede tratar sin ser solamente empoderamiento femenino, como lo dijiste antes. Creo que todo el mundo puede encontrar motivación para ser mejor, y quiero seguir plasmando eso en mis canciones. Pero que al mismo tiempo puedas bailarlo. Y que puedas conectar con la gente que no sabes que de manera puede llegar a eso. No les pasa que estamos tristes, estamos agobiados y de repente los audífonos escuchamos música y se nos olvida de todo. Entonces, qué chévere o qué emocionante es escuchar personas así talentosas, que las letras inspiren y uno se desconecte de todo. Y además que desconectes y conectes sentimientos. Eso es lo que estábamos hablando. Y estamos conversando rápidamente aquí sobre el presente, el futuro, pero ahora quiero saber cómo nació todo. Pero me lo vas a contar luego de esta pequeña pausa musical que vamos a tener y ya volvemos con más de Millennial Chic. Estamos de vuelta para más entretenimiento aquí Millennial Chic y hoy tenemos a otro invitadito. Se nos pone alguien más a la cabina, se nos fue a la hora, ahora tenemos a Miguel Ángel. Vamos a aprovechar aquí chismesitos con Miguel Ángel. Mira, pero ya va, ya va, ya va. Los míos ni tan bien. ¡Epa! ¡No, Brian! Nuestro operador es el día. ¡Ponerte a ponerle orden! Él es un hombre integral. Brian, es tu momento, Brian. Suelta los chismes de aquí, de esta nueva generación. ¡Ay! No, yo pensé que iba a soltar de la vieja. Pero bueno, de la nueva, yo voy a hacer la misma pregunta que le hicieron a María Laura. ¿Cómo los he tratado yo? Nos ha tratado de verdad que... Nadie me está obligando de decir... Bueno, no, mentira, increíble, de verdad, que gracias, Brian. No pueden decir nada de Brian porque Brian es un ángel y siempre nos trata. Es el papá de todos los Millennial. A ver, ahora voy con la más vieja del grupo. A ver, Laura, ¿cómo me porté yo contigo, mi amor? No, excelente. A uno. De verdad que sí. Yo creo que esto me lo encantaba y fascinaba. Muy bien. Pero mira, vamos a volver aquí con nuestra invitada especial, Drea. En la parte anterior yo había dejado una pregunta. Entonces cuéntanos otra vez para que ella refresque su memoria. Retomando aquí un poco, bueno, nos comentabas sobre tus planes a futuro. También nos comentaste de tu nuevo tema. Pero yo quiero saber cómo nació Drea. O sea, ¿en qué momento? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, son varias preguntas. Y eso es muy largo. Así que, bueno, yo empecé haciendo covers en Instagram. Yo siempre me gustaba la música. O sea, desde pequeña moría por High School Musical o por Camp Rock. Yo quería hacer eso, quería ser una estrella, quería cantar, tocar. Y a los 12 años empecé a ver mis primeras clases de canto. Y esta historia es la que de verdad hizo que naciera todo lo de la carrera musical como tal. Yo estuve con Carlos Almenar Otero, que en paz descanse, fue mi maestro. Y de verdad tuve el honor de poder aprender de él, que es uno de los más grandes vocalistas de Venezuela, lírico. Y yo tenía 14 años cuando empecé a ver clases con él. Y hubo un día que él llegó y que, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres seguir el canto como un hobby? ¿Quieres seguir la carrera? ¿Tienes hasta la semana que viene para decidir? Si dices que sí, te voy a llevar para un estudio. Vamos a grabar, vamos a ver qué puedes hacer. Y si no, dejamos las clases hasta aquí. Y eso fue una gran oportunidad. Y fue como que la primera vez que yo dije, wow, yo puedo seguir esto como carrera. Porque alguien más está viendo ese potencial en mí. Porque no era algo que yo decía, bueno, voy a ir para la universidad, voy a hacer esto. Esos eran como que los planes. Cuando me dio ese ultimátum, ya dije, nada, es mi oportunidad para ir a un estudio. Yo no sabía que había estudio aquí. O sea, yo no sabía nada. No estaba empatada de esa información. No estaba dentro de la industria. Y esa fue la persona que me catapultó. Sí, entonces, esos fueron los inicios. Yo de hecho lancé una canción en el 2017 llamada Touche, bajo el nombre Andrea Lam, que ese es mi nombre. Y ya en el 2019 hice el salto a la música urbana. Ahí hice el cambio al nombre artístico Drea. Y es la que conocemos hoy en día. Con la música urbana. Y me encantaría saber también, porque sabes que hay muchas opciones musicales. Hay muchísimos cantantes haciendo cosas muy parecidas y muy distintas. Exacto. ¿Qué consideras tú que te hace única y especial? ¿Y por qué la gente debería escuchar tu música? Como lo había mencionado antes, todos somos historias. Y siento que lo que yo hago es música urbana. Todo el mundo se divierte. Es un género que está popular. Pero creo que la diferencia está en lo que yo aporto en letra. Lo que yo aporto en cuanto a que yo cuento mi historia para que alguien que esté viviendo algo similar se pueda identificar, se pueda conectar con la canción. Las canciones son para el público al final del día. Yo estoy utilizando y canalizando lo que yo he vivido, que ojalá le aporte un poquito de felicidad a otra persona. O que se pueda drenar todo lo que esté sintiendo a través de mi música. Que eso es lo que más me alegra. Mira, la vida se trata de oportunidades y puertas. Considero que se te abrió esa en ese momento para tú darte cuenta de que, mira, ese era tu principio a esta gran carrera que estás construyendo. Ahora, te pregunto, ¿sigues apostando y quieres seguir apostando a tu país? O de repente te visualizas, mira, yo de verdad estoy haciendo música porque quiero el día de mañana irme y hacerla afuera. O tú, porque bueno, te pregunto esto porque hay muchos cantantes que lo que piensan es, básicamente, es bueno, no, me quiero ir porque quiero ganar mucho dinero afuera. Y realmente el talento se te pierde adelante. Entonces te pregunto esto a ti. ¿Tú quieres seguir apostando a tu país? O, bueno, si me sale una oportunidad, me voy. Yo sigo apostando al país. Obviamente aquí no tenemos una industria como la que hay afuera. Obviamente hay más oportunidades afuera porque tienen esa industria, esa estructura para poder llegar a niveles más altos. Pero primero que en Venezuela tenemos muchísimo talento. Hay muchísimas personas que quieren mejorar. Y ahorita hay un gran cambio. Muchísimos productores le están produciendo a artistas internacionales desde Venezuela. Y se habla muy poco de eso. Hay artistas que componen canciones para otros artistas afuera y todos son de Venezuela. Están buscando a venezolanos para hacer música internacional. O sea, para mí es seguir apostando al país que aquí podemos crecer si nos mantenemos unidos. Mira, sonará muy trillado y de verdad que me quito el sombrero. Y te aplaudo porque sigues apostando a tu hermoso país, al talento que de verdad que hay aquí, que hay buenos directores, hay buenos modelos. Hay de todo un poco y de verdad que yo creo que tú puedes crecer aquí en Venezuela. Exacto. De verdad que te aplaudo. Que seguir estás apostando. Sonará muy trillado y todo lo demás, pero de verdad que me gusta eso. Que personas como tú, valiosas y con gran talento, sigan aquí mereciendo que desde su tierra, otra generación, otro pensamiento. Y de verdad que muy agradecida de que hayas compartido tus opiniones con nosotros. De verdad, gracias por estar acá con nosotros. Y de verdad que nosotros cuentan tus redes sociales. Aparte, otra razón para que me sigan por mis redes sociales. Muy pronto yo voy a estar en la posición de ustedes. ¿Qué? Yo voy a estar en la posición de ustedes por mis redes sociales. Yo voy a estar lanzando algunas conversaciones con artistas, con amigos, para contarles. Como un podcast. Son unas conversaciones entre artistas donde estaremos conversando acerca de la industria en Venezuela, las experiencias de cada uno. No solamente los artistas que ven en tarima, los que están detrás, los productores, los que trabajan en videoclip, en cine, todo eso. Yo voy a estar entrevistando a un montón de personas conocidas, tal vez no tan conocidas, para que se puedan familiarizar con lo que es trabajar en este medio en Venezuela. Todo esto a través de tus redes, ¿correcto? Muy pronto lo voy a anunciar por mis redes sociales. Arroba, solo soy Drea. Instagram, TikTok. En TikTok canto bastante por allá, así que síganme. Y muy pronto sale nueva música. Así que todo eso lo voy a estar anunciando por mis redes. Donde escuchen música, iTunes, Spotify, Amazon. Ahí va a estar mi... Ahí está mi música. Miren, de verdad, ustedes deberían de tomarle screenshot, copiar el Instagram, porque es que yo la estoy escuchando. Y de verdad, a mí se me paran los pelos. Porque es que yo veo en ella un potencial que se ha perdido mucho. Esa ton diamante en bruto que más adelante, recuérdenlo, más adelante, no, más adelante va a ser grandioso. O sea, vas a florecer, de verdad. Y espero que tengas muchísimas bendiciones en tu carrera musical y como persona. Muchas gracias. De verdad que sí. Y ustedes no se pierdan porque vamos a estar acá de vuelta con ustedes. Así que síganos escuchando, pero mientras vamos a escuchar una musiquita que nos va a lanzar Brian. Pilas y seguimos a Soy, Solo Soy Drea. Solo Soy Drea. Ajá, solamente a Drea, claro que sí. Y ya venimos. Que me ponga reggaetón, que me ponga reggaetón, que me ponga reggaetón. Estamos de vuelta con más entretenimiento para todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta obra de entretenimiento y más. Miren, aquí tenemos a otro invitado especial. Es que aquí, esto, mira, uno pasa, el otro se va, uno pasa, el otro se va. ¿A quién tenemos? A ver. Tenemos ahora a Aver. Cuéntanos de esta nueva generación, Aver. ¿Cómo lo sientes? Esta generación viene con muy buen talento, venimos con una energía nueva y venimos con ganas de siempre estar aquí aprendiendo. ¿Algún chismecito hay que nos puedas contar? ¿Algo así que podamos saber? Siempre hay algo picantico por ahí. De momento no. Lo que te puedo decir es que tenemos un nuevo invitado. Eso sí, lo tenemos aquí presente. Este invitado está calientico, un cantante espectacular que nos visite el día de hoy. Vickner Music. ¿Cómo te sientes, Vickner? Wow, me siento súper bien. Gracias por la invitación. De verdad que estaba esperando esto para poder estar con ustedes, compartirles muchas cosas sobre lo que estoy haciendo y lo que se viene, los proyectos nuevos. Súper emocionado, súper emocionado. Gracias por estar aquí. Vickner, además de cantante, actor, modelo, incluso estoy viviendo que es ganador de La Voz Imbatible de 2017. Sí, sí, fui el ganador de La Voz Imbatible, un reality que fue transmitido por Benevisión. La verdad fue increíble la experiencia que viví allí porque, wow, aprendí muchísimas cosas como artista. Crecí también como en aspectos de sensibilidad con mis compañeros. Y fue muy bonito toda la experiencia que tuve porque no solamente se trataba de cantar, sino también de convivir con todo un equipo de trabajo muy grande que hace todo lo posible para que todo salga muy bien. ¡Qué guau! Mira, Vickner, hace poco estuve viendo que lanzaste tu última canción, El Último, está titulada, ¿no? Cuéntanos acerca de ella, ¿cómo te inspiraste para escribirla y si ya tiene video musical? Sí, bueno, esta canción al principio me trajo muchas cosas a la mente porque cuando mi productor me la presentó y me dijo, mira, esta va a ser la canción, vamos a escoger el nombre y todo esto, fue una cuestión de primero escoger bien el nombre. Claro. Porque estábamos como que, wow, se va a llamar El Último o se va a llamar El Último Polvo o... Estábamos así como en esa disyuntidad que no sabíamos cómo iba a ser la cuestión, pero al final nos decidimos por el nombre y hizo como referencia a esta banda Carameles de Cianudo que también se llama, tiene una canción que se llama El Último Polvo y así lo dejamos. Si tiene un video ya oficial lo pueden encontrar por mis plataformas digitales y se llama El Último Polvo, obviamente, y me pueden buscar por ahí como Vickner Music por YouTube y también por mi Spotify también que ya está el tema por allí promocional. Estamos viendo en estos momentos, Vickner, un poco en las cosetas de modelo, mírenlo. Un poco de todo. A ver, yo quiero saber algo. ¿Qué te inspiró a ti a este tema? ¿Qué te llamó? Que te dijo, mira, esto es lo que yo quiero reflejar aquí. Mira, este tema, la composición lo hizo Hérs Animo Gwantayer, que es mi compositor desde hace años, que está conmigo, incluso él es mi comienzo, mi manáñez, que está aquí conmigo también. Bien, más que todo la historia habla de una persona que se enamoró plenamente y ya todo terminó y llega un punto en el que te encuentras nuevamente con esa persona en un lugar X y comienzan a existir otra vez como ese tipo de atracción entre los dos, la chispa, la cosa. Creo que todos hemos pasado por ese momento, ¿verdad? Sí, todos hemos pasado prácticamente. Así que era lo que estábamos comentando anterior, que es desconectamos pero conectamos. Exactamente. Sentimientos y emociones. Exacto. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y armando un poco esa línea temporal, si nos cuentas que eres ganador 2017 de La Voz Imbatible, entonces, ¿a partir de qué punto comienza Bigner Music? Mira, la verdad es que después de que salí del programa estaba como en una nube de saber qué tipo de género era el que me iba a meter porque en el programa me conocieron netamente como un baladista y siempre me veían así todo de fluido, elegante y toda la cuestión. Y ya después que salí de ahí quise como que romper esa imagen que yo tenía y me fui por lo urbano porque quería experimentar justamente con eso y saqué mi primer tema promocional que se llama Quiero Tenerte, que está también por mi canal de YouTube y también por las plataformas. Ese fue mi primer tema promocional, la gente lo recibió muy, muy bien, les gustó muchísimo el look que manejaba. Claro, habían otras personas que están así como que, no sé, hay algo raro. Sí, pero gracias a Dios cuando lo presenté por Benevisión, que ellos fueron los que me abrieron las puertas para yo poder presentar mi tema, hacer la gira y todo eso, en ese entonces lo recibieron muy bien la gente, le gustó muchísimo, actualmente cuenta con 4 mil visitas por YouTube, el video Lyric. En su momento quería hacer el video click, pero el proyecto se tuvo que suspender por cuestiones de producción, pero yo igualito seguí haciendo música. Y luego saqué otro que se llamaba Piña Colada. Ese lo hice con mi amigo también, que él también canta, no saben si él también es cantante. Es un equipo muy completo. Sí. Mucho talento acá. Y lo hice a Fick con él y también hice un video Lyric muy bueno que también está por YouTube. ¿Y de qué va ese Piña Colada? Piña Colada es como, trata sobre una persona que solamente quiere tomar esa bebida, la Piña Colada y lo loco de esto es que cuando yo canté esa canción me pareció muy chistoso porque la letra dice, ella quiere Piña Colada, pero también detrás de eso está de que yo quiero tomar Piña Colada porque soy alérgico a la piña. Ah, genial. Un trabalengu. Sí, entonces era como que yo también quiero tomar, pero no puedo. Toma la tentación, pero no puedo. Que me reflejo yo en mi canción. Exactamente. Y fue muy fino. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mayor desafío como artista? Que tú has dicho, mira, esto me marcó el antes y el después de mí como persona. Mira, creo que el desafío más grande que yo he tenido ha sido no dejar de creer en mí mismo porque siempre siento que hay momentos en el que un artista tiene como esos bajones en el que uno dice, ya no puedo seguir en esto, ya no quiero continuar por X o por Y y creo que eso me ha ayudado a motivarme a mí mismo cuando, sabes, uno tiene como esa conversación de retroalimentación con uno mismo y uno dice, no, yo puedo seguir, yo puedo seguir haciendo lo que hago, la gente está ahí para apoyarme y quieren seguir escuchando mi música. Entonces eso ha sido como que mi proceso de seguir creciendo, seguir creciendo y dando lo mejor de mí en cada momento. Mira, algo rapidito, un mensaje para estas personas que quieren subir en este mundo artístico y tienen miedo, ¿qué le dirías tú? Mira, yo como artista y como chico normal, como incorriente, les diría que no es fácil, no es fácil porque siempre van a haber obstáculos que te digan que no estás listo o que no estás preparado o que no estás, o que no eres de ese medio, sabes, que no lo vas a lograr, pero lo primero es que tienen que creer en ellos mismos y tener esa confianza de poder hacer lo que les gusta, porque si les gusta tienen que creer en ellos y así se va a realizar todo, que tengan también mucha disciplina, porque esto es un trabajo de disciplina, constancia y también de respeto y amor, amor a las personas que te siguen, amor a lo que haces, amor a tu equipo de trabajo, es todo eso y así van a llegar muy lejos a lo que les gusta y lo que van a querer hacer, lo que respecta, si es la música, si es el baile, si es lo que sea que quieran hacer. Así es. Bueno Wiener, para nosotros un placer gigante poder tenerte aquí con nosotros en Millenial Chic, recuerdanos porfa tus redes sociales para que todas las personas puedan seguirte. Y si hay algo que quieras comentar, mira mañana tengo un concierto no sé qué y quieres que la gente se sume, también lo puedes decir. Bueno, quiero aprovechar, disculpa que te interrumpa, para mandarle salud a todas esas personas que están sintonizando el día de hoy por acá por el programa, porque hay personas que me escribieron para poder ver el programa y me dijeron cómo lo veo, cómo hago para estar activo por acá. Un saludo a todas esas personas. Por mis redes sociales como Wigner Music, por mi Instagram, Wigner Bandres, por el YouTube y por Spotify también Wigner Bandres. Y estén súper pendientes porque se vienen muchos proyectos. Este es mi primer tema promocional, bueno mi segundo, mi cuarto tema diría yo. Y viene otro nuevo que se llama A Volar, así que les estoy dando como que la primicia. Acá es un tema que está súper cool, pero muy cool y estoy súper emocionado porque salga, porque es un tema más rumba, más los que nos gusta escuchar. A salir a bailar. Exactamente. Bueno Wigner, te esperamos de vuelta aquí en el programa cuando saques ese tema, porque de verdad que lo queremos oír. Mientras nosotros sí tenemos que irnos a una pequeña pausa y ya volvemos para acá. Ya estamos casi a punto de terminar el programa por el día de hoy, pero todavía no, todavía no. Así es. Primero una pequeña pausa musical y ya volvemos con más de Wigner Music. Y ya volvemos. Aunque falta más gente, nos sentimos cómodos, ¿verdad que sí? Sí, súper cómodos. Lo que yo dije, que nos sentimos, es como un especial de Disney en el que todos los personajes se encuentran, estamos como increíbles, ¿sabes? Sí, literal. Pero hablando que es un especial de Disney, estamos tres ex-millennial y yo quiero, ¿verdad? Antes de que me digan de la generación, la señorita Laura, ¿quién es falta? De tu generación. A ver, tú sé que es el de esto más largo, porque en esta generación es de los dos. Falta, Chanaya, Emanuel, Esger, eh... Gesmar, Jesús Leopoldo, Angelis, Frangelis y... Imagínate, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Ya? No, Emanuel y yo... Enzo, yo lo dije al principio, Enzo. ¿Y Máximo? Y Máximo, y Máximo. Y Máximo. Éramos papás nueve. Estamos listos. O sea, que era una familia. De tu generación, es más sencilla. Está sencilla, es un poquito. Mira, falta Gaby, la de la moda, falta Susy, falta Gesmar, y ya. ¡Ey, me faltó Gesmar! Es de ambas. Sí. Es de calcomanía, él nos traicionó, él es una calcomanía. Él es una calcomanía. Nos traicionó y se fue para allá. A ver, ahora sí, para allá de cerrarse. Los amigos. Eh... Ustedes faltaron. Ay, perdón, un poquito. Y nada, nada. Castigo, 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 castigo. Una generación, a mi lado. Mira, lo deseo es que sean ustedes mismos, que de verdad, ustedes apuesten a ustedes mismos, no se limiten, esto no es de limitación, ustedes apuesten, sigan, confíen, con respeto y dedicación, sé que van a poder lograr ser lo que ustedes quieran ser. ¡Uh! ¡Qué bonito, qué bonito! Nada de limitación. Yo les digo, de verdad, que absorban todo el aprendizaje que puedan, siempre, todo lo que tengan que hacer, algún comentario, cualquier cosa por aprender, tómenlo, que eso les va a servir muchísimo en la vida y más allá. Y a veces se nos dificulta estar o convivir con bastantes personas, compañeros de trabajo, ay, este es mi compañero y es como fastidioso, pero no. Con respeto a todo y con comunicación, yo sé que todos van a poder ser un gran equipo. Los chicos todo el tiempo, chicos, absorban cada uno de estos momentos, de estas vivencias, de compartir con cada uno de nosotros, porque es una experiencia maravillosa, que al final nos ayuda en nuestra carrera. Aquí estamos tres, de toda la cantidad de milenios que creo que llegamos a 27, si no me equivoco, que hemos pasado por diversas cosas, así que aprendan, absorban todo, y gócense cada uno de los segundos, porque así como ustedes están ahorita frente a una cámara, verdad, todo este equipo que yo tengo aquí detrás de mí, también está trabajando arduamente para que todo salga maravilloso y para que ustedes aprendan y obtengan los mejores conocimientos, ¿ok? Importante destacar, 27 y todos han pasado por esta gran casa que es Teneo Radio, así que también un aplauso para todos. Un aplauso. Una escuela, claro que sí. Ahora sí, decimos los créditos y nos vamos. Sí. Yo quiero irme a la antigüita, con reggaetón, reggaetón. Pero ya va, falta algo muy importante y que nos inspira siempre. ¿Quiénes somos? ¡Millennial Chic! Amigos, nos pueden seguir a través de nuestro Instagram como arroba TNORadio, arroba Millennial Chic y www.tnoradio.com Recuerden que en los créditos de la radio se encuentra en la presidencia Caroline Méndez, como producción general Brian Pinto, en la producción general del programa José Oquendo, Producción Nacional Independiente, 28.900. En la asistencia de producción y guión, nuestros increíbles Robert Roca y Dubrasca Bernal, que están ahí atrás, siempre dándolo todo. En nuestras redes Darwin Suárez. ¿Quiénes hablan para ustedes? Primero Operación Técnica. ¡Brian! ¡Operación Técnica! Y ahora sí, ¿quiénes hablan para ustedes? Aquí me encuentro Fabián Delgado. Laura Suárez. María Carolina Laired. Miguel Ángel Hidalgo. E Iber Pérez. ¡Y nosotros somos Millennial Chic! ¡Millennial Chic! ¡Millennial Chic! ¡Millennial Chic! ¡Millennial Chic! ¡Millennial Chic!